María Herraez, estamos ya apenas a pocas horas del estreno de este Madrid Ladies Open. Mañana toca empezar. ¿Cómo llegas después de las dos semanas de Australia y de la paliza del viaje y todo? Pues bueno, llego con ganas de seguir jugando, con ganas de seguir aprendiendo y bueno, con mucha suerte de poder jugar esta semana en casa, estoy muy contenta de tener el apoyo tanto de la federación como de la comunidad para poder celebrar este evento y estar apoyada por toda mi familia y amigos estos próximos días. Así que tocará seguir luchando y estar ahí el fin de semana. Eso te iba a decir, que vendrá mucha gente a verte, que al fin y al cabo pocos torneos se juegan en Madrid y encima en un campo en el que hace no mucho ganaste, por lo menos el sub-25, campo que ha cambiado mucho, sobre todo para una preparación para el LED, pero bueno, que se te da bien. Sí, estamos jugando un campo mucho más largo, con el RAF bastante alto, va a estar sobre todo en ese juego corto y en coger muchas calles esta semana. Yo creo que es un campo en el que me siento cómoda, he crecido jugando aquí, he jugado muchos torneos aquí y bueno, es una cuestión de tener paciencia y sabemos que vendrán bogis, sabemos que vendrán verdis y nada, mantenernos pacientes durante todo el tiempo que estamos jugando. Después de haber visto el campo, ¿te atreves con un resultado ganador? Pues creo que un resultado ganador bueno a cuatro días, tal y como está el campo, a no ser que algo cambien o que corten los RAFs, probablemente un buen resultado sería un menos 8, pero no te creas que lo veo mucho más bajo. Bueno, pues ya sabes lo que toca, ¿no? Eso es. Así que nada, gracias. Suerte para mañana. Hasta luego.